Una guerra de caramelo Oh, de guerra chiquián La fiesta de los caramelos ¡Uy, cito! ¡Por fin! Llegó el momento ¡Cómo se dice! ¡Chiquián! En Bolognese, cerca de Guarán ¿Ya te gusta chiquián? Tiene tu boleto a todo, ¿no? Dice que hay una guerra de caramelo Es una cosa de locos ¡Súbe, sube, sube, sube! ¡Oye, dale ya! ¡Uy, ya me sube, bebé! ¡Oye! ¡Aguanta! ¡Juicito, caballero! ¡Chamba es chamba! ¡Te tienes que ir al depósito! ¡Al depósito! ¡Vamos, caballero! ¡Caballero! ¡Pero no entra, fue de mi modo! ¡Ya, ya, sube, no más! ¡Muchachos! ¡Una ayuda! ¡Si pasa algo, toca, no pasa! ¡Ya, cierra! ¡Ya, chao! ¡Tú, la Maju Carlocho Rondón! ¡Por fin llegamos a chiquián! ¡Sí, en Bolonquési! ¡En el departamento de Andrés! ¡Cuicito, ¿qué pasó? ¡Ay, que está con su oroche! ¡No se toma agua, se toma muña! ¡Cuicito! ¡Te puede decir que... ¡Uy, p***o! ¡Cuicito! ¿Qué pasó? ¡Ya, pues bueno! ¡Te dije para descansar! ¡En fin! Este Maju, tú, la Carlocho Rondón Les comento que aquí en chiquián Es considerada la fiesta de Santa Rosa Como patrimonio cultural de la nación ¡Cuicito! ¡Sobre todo acá! ¡Se va a suscitar una guerra! ¡No, no, 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 no! ¡Guara, guara con piedra! ¡No es con piedra, cuicito! ¡Es con caramelos! ¡Sí! ¡Mira las balas! ¡Esto que tenía un... ¡Uf! ¡Olvídate! ¡Se desmaya! Antes de cubrir esta guerra De golosina Considerada la primera guerra de golosina del Perú Vamos a ir a almorzar Porque acá se come todo gratis ¡Vamos, cuicito, ven! Llegó la hora de la preparación del almuerzo Aquí en Chiquián Son 20 vacas, 17 calderos ¡20 vacas, 17 calderos! Y son 3.000 cuyos ¡3.000 cuyos han sacrificado! Por supuesto ¿Para cuánta gente se va a hacer a cocinar? Hoy día 3.500 3.500 personas aquí en Chiquián, ¿no? Y eso es solamente hoy día Y toda la semana, o sea... Maricita, ¿cuántos kilos de papas hay? 3.000 kilos 3.000 kilos 3.000 kilos de papas Desde ayer estamos pelando Toda la noche están pelando Aquí están Y listo Pero, pero, pero Pero, pero Salud, salud, amigo Maestro El señor está desde el 23 de agosto Amigo Los Cristos Por la crucecita, mira ¿Cuántos panes han regalado? Así en total 10.000, 10.000 10.000 panes han regalado Pero este es el tercero, ¿esto es lo que queda? Este es lo que queda, lo único que queda Impresionante No, este no es el cuarto del rescate de Atahualpa No, maestro Este es el depósito de la cerveza que se va a consumir ¿Cuántas cajas de cervezas hay? Hay 2.000 cajas de cervezas ¿2.000 cajas de cervezas? ¿Este es el saldo, el saldito? Es el saldo que se ha repartido En su mayoría A todos los acompañantes Y abanderados y público en general ¡Pasta de pollo, tenía cuyo! ¿Qué estamos celebrando? Santa Rosa de Lima, está en Chiquián ¿De dónde viene? De Lima, de Lima Les invito a todos Cada año el 30 de agosto especialmente Ahora he sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación Desde este año ¿No han escuchado el baile del cuy? ¡No! Cuysito, aplícale, vengan Ya faltan pocos segundos para que se inicie Esta guerra de caramelos Esta guerra de conocidas Y el cuy nos achica ¡Se agranda el cuy! ¡Ah! ¡Se agrandó el cuy! Así es, les explico En el lado de allá Tenemos por ejemplo Lo que representa Esto es español ¿No? Que está a punto Que ya había capturado a Atahualpa Y al lado de allá Van a llegar Las personas que van a defender Atahualpa Y lo van a intentar rescatar Cuysito Entre todo este tumulto Va a correr más caramelos que la patada Pero por si acaso Ya hemos traído nuestros cubos Que tienen todo Papa, tomate, caramelo ¿Aquí no solamente caramelos? Solamente caramelos Huevo, huevo Huevo podrido Huevo podrido Aguanta Aguanta con los caramelos Aguanta ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy vente! ¡Están tirando caramelo! ¡Oye! ¡Guarda! ¡Oye! ¡Juysito! ¡Oye! ¡Wow! ¡Maldito! ¡Empezó la guerra de caramelo! ¡Empezó la guerra! ¡Uy, tápate! ¡Guarda! ¡Oye! ¡Apa! ¡Maitula! ¡Rotó! ¡Desde Chiquián! ¡Desde Chiquián! ¡La guerra de caramelos! De esta manera Se inicia la guerra de caramelos ¡Ya me cayó de la cara! ¡Oye! ¡Guarda! ¡Imposible! ¡La guerra! ¡La guerra de caramelos! ¡La guerra de caramelos! ¡Mira lo que me está tirando! ¡Mira lo que me está tirando! ¡Mira lo que me está tirando! ¡Mira! ¡Esta manera la guerra de caramelos se termina! ¡Mira lo que me está tirando! ¡Esta fue a la guerra de caramelos! Bueno, como vemos, los niños también han salido ganando en esta guerra de caramelo. Niño, ¿qué tú te has agarrado? Chupatines, bolones, caramelos. Chucito, ¿tú qué has agarrado? ¡Oye! ¡Llega sus caramelos! ¡Corre, oye! ¡Llega sus caramelos, Cuy! Buenísimo. Un saludo súper especial para toda la gente de Chiquián, capital de la provincia de Boloñeci, distrito, o perdón, departamento de Ancash. La fiesta del caramelo súper conocida por Santa Rosa Bayan, que ahora ha sido declarado Patrimonio del Perú. Así que está muy bonito, es una muy bonita celebración, y a conocer el Perú primero. Bueno, de Chiquián, gracias, Cristian Bayro, lo máximo. De Chiquián, nos vamos directamente a Miami. Portada, por favor. ¡Qué pasó!